Acabo de recibir el Mavic Air 2, voy a cargar las baterías, voy a actualizarlo y vamos a hacer el primer vuelo a ver cómo funciona, a ver si es verdad lo que dice DJI. Ya actualicé el drone, cargué las baterías, actualicé las baterías, lo activé, ya está ready para usarse. Voy a hacer el primer vuelo, el sol está bastante caliente, voy a buscar dónde lo puedo despegar sin problema ninguno y vamos a ver qué resultados tenemos. Acabo de descubrir dónde lo voy a despegar, en este lugar lo voy a despegar, pero primero voy a hacer un super salto para ver dónde es que vamos a volarlo. Pues ya sé dónde vamos a volar y todo eso lo veremos después de la intro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!